Estimados amigos de CienciaPerú.tv, estamos con Iván Santander, admirando la reconstrucción de Notre Dame. Cuéntenme, ¿cuál es su experiencia? Yo trabajo en la Universidad Gabriela Mistral de Chile. Soy abogado y hoy día estoy turisteando con un grupo de amigos en París, en Europa en realidad, un tour. ¿Y cómo ve esta reconstrucción, por favor? Sí, Notre Dame es una de las iglesias más famosas de Francia, es la segunda iglesia más visitada y hoy día está siendo construida, se ve poco en el frente, pero este es el costado y donde comentaba con mis compañeros están las gárgolas, que son un típico figura, digamos, del barroco francés. Entonces, si usted ve la fachada, digamos, de la iglesia, es muy, con mucho detalle, con mucha simbología y, bueno, lo poco que se ve, pero es maravilloso. La rosa, esa debe ser la rosa de los vientos, me parece, que es la que está en la mayoría de las iglesias aquí en Francia y en los palacios. Bueno, muchas gracias por su observación. Muchas gracias, usted. Que esté muy bien. Hasta luego. Un gusto. Los turistas están admirando la reconstrucción de Notre Dame. Bueno. Los turistas están admirando la reconstrucción de Notre Dame.